Llegamos del otro lado de las fronteras porque resulta que en Estados Unidos la Corte Suprema determinó que el expresidente Donald Trump puede reclamar inmunidad frente al proceso penal en su contra de algunas acciones que realizó en los últimos días de su presidencia. Y la familia del presidente estadounidense Joe Biden le pidió que mantenga sus aspiraciones para reelegirse y que resista sobre todo la presión mediática tras las supuestas valoraciones del Partido Demócrata para obtener una nueva candidatura. Y a propósito de estos temas, Gabriel Guerra nos habla, autor de la columna Apuntes de Guerra, pues nos habla de lo que está pasando allá con los vecinos. Sofía, muy buenas noches. Oye, pues vaya semanita que ha tenido Joe Biden. Primero, el jueves, el pésimo desempeño, muy lamentable, muy triste, la verdad, en el debate contra Donald Trump, que ha generado mucha preocupación entre los demócratas, entre sus donantes, que ha generado especulaciones, que ha generado especulación acerca de si alguien debería tomar su lugar, de si Biden debería retirarse. Después, la decisión hoy de la Suprema Corte de Estados Unidos de que los presidentes gozan de relativa inmunidad por cualquier acto que cometan mientras están en el cargo. Lo cual quiere decir, para efectos prácticos, que Donald Trump no podría ser juzgado por ningún delito cometido mientras fue presidente, sobre todo aquellos que tienen que ver con el juicio que se le sigue por tratar de subvertir el resultado de la elección de hace cuatro años. Y, con eso, Trump se puede pavonear por todos lados, hablando de inmunidades o de impunidades, mientras que Biden perdería una de las herramientas o los argumentos más potentes que tiene para calificar a Trump como un peligro para la democracia. Este escenario complicado, mucha especulación, en caso de que se retirara a Biden, ¿quién tomaría su lugar? ¿Podría todavía montar una campaña eficaz? En fin, las cosas pintan muy bien para Donald Trump, muy mal para Joe Biden, y muy preocupante sería yo, Sofía, para el resto del mundo.